La vida me ha enseñado a tener fe, a ser buen gaitero, creer solamente en lo que veo y nada más y lo que estoy viendo es que la gaita es lo más hermoso para mí después de mi china donde recoges un manantial de ingenio y clase de los gaiteros donde se bañan rosas de lindos versos, es Maracaibo lo más bonito del mismo universo donde recoges un manantial de ingenio y clase de los gaiteros donde se bañan rosas de lindos versos, es Maracaibo lo más bonito del mismo universo donde llega la aurora celestial y allí se recrea donde el pecho ancho del gaitero hace vibrar al enamorado de tu tierra con su tradición tan ejemplar cuando se está lejos donde recoges un manantial de ingenio y clase de los gaiteros donde se bañan rosas de lindos versos, es Maracaibo lo más bonito del mismo universo donde recoges un manantial de ingenio y clase de los gaiteros donde se bañan rosas de lindos versos, es Maracaibo lo más bonito del mismo universo el sol maravilloso con amor alumbra este cielo y a mi Maracaibo le da todo su calor para que la gente se distinta y con gaita lleve un gran honor su regionalismo donde recoges un manantial de ingenio y clase de los gaiteros donde se bañan rosas de lindos versos, es Maracaibo lo más bonito del mismo universo donde recoges un manantial de ingenio y clase de los gaiteros donde se bañan rosas de lindos versos, es Maracaibo lo más bonito del mismo universo y Maracaibo lo más bonito del mismo universo Gracias.